Este, mire, estoy acá en el Malecón Checa, te voy a filmar, ¿ya? Estoy en el Malecón Checa, el señor Crisóstomo me está poniendo una papeleta porque solamente en el botiquín me faltan guantes quirúrgicos, nada más. El resto está aquí todo, como pueden ver, alcohol y todo lo demás, curitas, venda, jabón. Solo por un par de guantes es que me está poniendo la papeleta, ¿ya? Y yo no estoy firmando, quien está firmando es el supervisor de ellos y yo le estoy presente, solamente que faltan guantes quirúrgicos, nada más. Ok, disculpe, este es Doroteo, ¿no? Doroteo, y el que me lo puse es el señor Crisóstomo. Y le pedí que me dejen sustanarlo porque son un par de guantes que me faltan y es la papeleta que me está poniendo. Dice que es una preventiva, no lo sé. Y yo creo que está muy mal, porque es un abuso. Por un par de guantes no te van a poner una papeleta tampoco. ¿Usted va bien, usted va a ir con control? Sí. ¿Usted va bien, por favor? Sí, sí, un ratito, un ratito, déjame. Sí, 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 está bien. Gracias. Gracias.